En fin, habrá la tiralo, va a ser el Cata Coronel, el número 2, va a la puerta para adentro, revienta, la cierra la pone, va para el clavo en el área, trelau se compleja ante la marca férrea, el número 11, Fernández Silva, va a salir el arqueno, tranquilidad, primeros instantes del partido. ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡Gol de Atlanta! ¡Gol de Atlanta! ¡Gol de Atlanta! El error del arquero de comunicaciones que hizo ese disco en la mano! ¡Gol de Atlanta! ¡Gol de Atlanta! ¡Gol de Atlanta!